Hola, ¿cómo están? Soy Delia y para un delicioso plato que es muy rápido de preparar, muy práctico, nutritivo. Y también le gusta mucho a los niños porque es un plato hecho con pasta. Vamos a preparar un delicioso tallarín al huevo. Los ingredientes a utilizar son para este tallarín al huevo, medio kilo de fideo, 6 huevos, 120 gramos de mantequilla, hojas de laurel, sal, pimienta al gusto y leche. Y también vamos a utilizar 2 litros de agua para cocer nuestra pasta. Usted puede cocer su pasta de la forma que lo hace habitualmente. Y este tallarín al huevo es muy práctico, muy fácil, nutritivo. Ya vamos a poner a hacer nuestro aderezo para que cuando esté la pasta también esté nuestro aderezo para la tallarín al huevo. Es muy rápido y práctico y delicioso y nutritivo. Primeramente dejamos que se derrita la mantequilla. Está a fuego no tan fuerte. Cuando se derrita la mantequilla le vamos a incorporar la leche, pimienta y sal al gusto. Vamos a agregar un poco de sal. Vamos a agregar un poco de sal. Dejamos que hierva. Vamos a dejar el fuego lento para dar tiempo que la pasta esté. cocido entonces la hace así aquí vamos a botir de nuestra leche serviendo con la mantequilla la pimienta y la sal botemos bien nuestros huevos nuestra pasta está casi a punto también tenemos aquí hot dog que le vamos a incorporar esto es opcional si ustedes gustan le pueden poner hot dog o si gustan le pueden poner jamón jamonada, jamón para que tenga algo más su ruta y harina de huevo si no tienen jamón hot dog eso lo pueden hacer simplemente con huevo nuestra leche vamos a incorporar el hot dog nuestra pasta también está a punto y vamos a incorporar los huevos y vamos a ver bien y aquí vamos a agregar nuestra pasta obviamente cocida así bien ya hemos botado casi toda el agua de la pasta Ha quedado un poquitito de agua, pero así vamos a incorporarlo a nuestra salsa, a nuestra pasta. Si gustan pueden ponerle un poquito de orégano, alguna hierbita si quieren ponerle. Ponemos listo ya nuestro tallarín al huevo. En este caso ha sido con jolga. Esto es para degustar. Tengo muchas ganas de comer pasta. El huevo es muy bueno comerlo con una sarsita y caliente. Vamos a probar cómo está. Los fideos quedan al dente. Está delicioso. Cuando hagamos este tallarín al huevo, utilizamos mantequilla. Leche, de preferente leche evaporada. Que es consistente y le va a dar a la salsa un poquito más de consistencia. Pruébenlo, dejen sus comentarios y gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!